Hace rato decía Armando que el carnaval es como religión allá en Tlaltizapán y no solamente ahí, sino donde hay carnavales y ya se nos viene la temporada tanararán, 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 tanarán, tanarán, pone música de chinelos porque ya se nos vienen los carnavales y el coordinador de desarrollo turístico del estado Abdiel Guerrero Rojas destacó, enfatizó, subrayó, resaltó la responsabilidad de las autoridades municipales para generar las mejores condiciones para que el público asistente disfrute plenamente de los próximos carnavales tanararán, 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 tanararán las autoridades solicitaron a los prestadores de servicios también, turísticos o comerciantes que abonen a que existan condiciones de orden y limpieza ayuden, van a estar vendiendo ahí, pero pues también retiren la basura pongan botes, tengan adecuadamente y razonablemente limpio el lugar en el que trabajan también se pidió esto, quién sabe si lo puedan cumplir, verdad pero bueno, se pidió evitar la venta indiscriminada de alcohol carnavales para eso, bueno, no es que sea para eso, se usa para eso alcohol por aquí, alcohol por allá, que el torito, que la cerveza, la michelada, la agua loca que más, que más, vas, llevas tú el carnaval, a ver, que, no, nada más eso bueno, así es que, de favor se pide, no vendan indiscriminadamente no, por favor, que esté todo tranquilo pero bueno, le digo, no sé si lo puedan cumplir los comerciantes o las autoridades ya ve usted que también tienen responsabilidad en esto así es que, se evite también el fomento al consumo de bebidas en la vía pública y la generación excesiva de desechos no, esto no, que se controle todo que sea un carnaval de alegría, de disfrute de estar brinque y brinque hasta quedar dormido pero que no haya otro tipo de excesos esas son las recomendaciones y, a ver, chécate los flyers ahí vienen las fechas no vienen las fechas bueno, faltaron las fechas de los carnavales cuando son los más importantes y más reconocidos aquí en Morelos pues son el de Tepoztlán el de Tlayacapan el de Jutepec y, por supuesto, el de Tlaltizapan ya los demás municipios pues tienen menor fama en la organización de estas actividades de estas festividades que, si no mal recuerdo serán en el mes próximo ya de febrero ya empieza Jutepec la próxima semana fíjese, fíjese pues ya viene Jutepec vaya tomando ahí está, mire a ver, ya lo tenemos ahí ya tenemos el calendario ponlo el calendario para que le digamos a usted ya se vaya preparando vaya desempolvando su traje de chinelo o le diga a la costurera ay, por favor, apúrate con mi traje porque ya viene el primer carnaval bueno pues le va a costar una lanita extra Jutepec del 19 ¿19? ¿cómo hoy? ah, caray, mire Jutepec del 19 al 22 de de enero o sea que este está fuera de forma entonces, ¿verdad? ah, bueno, está adelantado el que sigue es el de Tepoztlán que es del 10 al 13 de febrero ahí es donde corresponde la fecha de los carnavales Tlayacapan del 11 al 14 de febrero Tlaltizapan del 7 al 13 de febrero ya en unos días tan 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 y Jutepec del 10 ¿qué? 19 del 16 ya está el de Jutepec entonces ah, de febrero del 16 al 19 de febrero este también está fuera de tiempo recuerde que los carnavales deben terminar antes del miércoles de ceniza ¿cuándo es miércoles de ceniza? suponemos que a ver, el de Tlaltizapan el de Tlaltizapan termina justo antes termina 14 entonces el miércoles de ceniza es el 15 de febrero así es que ah, el 14 de febrero es el miércoles de ceniza ok, entonces el de Tlaltizapan termina el 13, ¿verdad? así están las cosas con el carnaval que ya lo tenemos encima en todos estos municipios que atraen gente pero a ríos a mares y como ya dice la autoridad oigan, autoridades municipales pongan orden que haya seguridad que haya vigilancia comerciantes no se excedan si ven que ya la cosa está muy pesada no, ya se nos acabó no, no se puede más no se pueden vender más de ocho micheladas así por persona, ¿no? o sea, para cuidar todos este carnaval esta fiesta tradicional del estado de Morelos y si usted nos ve en otros lados nos ve en Houston en Los Ángeles en Chicago que está haciendo un frío horrible véngase al carnaval a cualquiera que le guste del estado de Morelos y también invitamos a la gente de toda la República Mexicana que se dé un paseíto una vueltecita por los carnavales de Morelos tarararán tarararán ey, ey tararán bueno ya ya, ya, calma